Música 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 ¡Me luchan en la estuche! ¿Qué tal? Los saludos son Dios del escorpión dorado, ya lo vieron en el título Sí, hoy tenemos pues unas videollamadas para ver que están haciendo la gente, la celebridad, los disquefamosos, jajaja En épocas, pues de esta cosa que le han llamado corantena, depende del nivel de escolaridad que tengas, pues algunos le llaman diferente a la enfermedad esa que anda quejando al mundo, el punto es que muchas personas que viven en el extranjero ya están en cuarentena, a la de la fuerza, mientras que otras se han metido a la cuarentena voluntaria pero pues, me surgió una idea, porque tengo allí un pepegrillo que me dijo, sí, ¿por qué no le hablas a los famosos, a guapo? Vamos a ver qué están haciendo, a ver en quién agarramos en calzones y qué recomendaciones tiene para la pinche banda, no le dije a nadie ojo, no le dije a nadie que lo iba a marcar, va a ser un pinche volado, porque a ver quién se digna a poner su pinche cámara ¿Qué pasó pinche, pinche náufrago de mierda? Se dice, ¿qué pasó gente? ¿Cómo está? ¿Me estás diciendo a mí? Sí, gracias, bien, ¿y usted pinche empleado de cagada? ¿Cómo estás pinche Berto? Se dice, ¿cómo está dueño? Dueño de absolutamente todas mis quincenas y mis videos Eso es lo que tú me dices a mí, pero no, no aplica. ¿Qué pasó Berto, qué haces? Aquí ando, eh, haciendo unos muebles en mi casa ¿Pero en qué parte del mundo? ¿En la Ciudad de México? ¿Dónde? En mi casa, sí En la Ciudad de México ¿Y te hiciste cuarentena o no? Así es, mira ¡Ah! ¡Uy! Estás metiendo a un empleado ahí para que para que se enferme tu esposa y tu hijo ¡En exclusiva! Ver, le vale madre en la cuarentena e invita gente de la calle para que se enferme toda su familia Vive con nosotros, güey ¿Ah, vive contigo? Sí ¿Desde cuándo el Sancho vive con la pareja también? Es mi papá, güey Pues enséñalo, porque la gente no conoce a tu papá luego uno va a malinterpretar No, no es cierto, yo no tengo papá ¿Ah, ya no tienes papá? O sea, ya sabía que no tenías madre ¿Pero tampoco padre? Tampoco Puta madre Pues por eso yo soy tu padre, culero ¿Qué pasó, Nat Campos? Hola ¿Cómo estás? Te saluda tu diosa la Escorpión Dorado ¿Cómo estás? ¿Estás haciendo cuarentena? Estoy haciendo cuarentena ¿Voluntaria o involuntaria? Voluntaria O sea, estás en la Ciudad de México Así es ¿Qué le recomiendas a la gente para hacer mientras estás echando hueva ahí? Eh, ver Netflix Aparte de no bañarte No bañarte, ver Netflix, leer, hacer recetas fáciles de hacer en su casa, ver videos de la Escorpión Dorado Eso, muy bien ¡Órale pinche Tarzán! ¿Qué pasó mi Tarzán? ¿Qué pasó? ¿Por qué no enseñas la cámara, estás marihuana o qué? Hoy no, estoy guardado ¿Qué pasó pinche Oscar Burgos? ¿Por qué no enseñas tu pinche Jeta? ¿Por qué? ¿Estás cagando? Estoy en el baño, güey O sea, ¿estás en cuarentena o no? Estoy en cuarentena ¿O sea, no estás saliendo a trabajar? No, no, y me suspendieron los shows de fin de semana y tengo cerrado los bares ¿También cerraste tus bares? Simón ¿Por qué pinche? ¿Qué? ¿Te faltan huevos para mantenerlos abiertos o qué? No, no quiero la multa ¿A poco? O sea, ¿te lo mandaron por parte del gobierno a cerrar los bares ya? Ya, ahora sí, bares, discotecas, todo lo que sea, lugares públicos ya, cerrado ¡Ah, chingazo! Yo no me sabía O sea, yo sabía que en Estados Unidos sí, pero en México apenas ¿cuándo entró ese pedo? Ya, ya, este, el fin de semana se cancelaron todos los shows y los bares cerrados y no puedes, nada, 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 ni cines ¿Qué pasó, Man Chaparro? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, cara de mi miembro? ¿Qué andas haciendo? Pues estoy haciendo video, ¿te puedo grabar o no? Sí, vengo en un Uber, ¿no importa? No importa, no importa, pero quiero saber por qué te vale pito la cuarentena No, no me vale Entonces, ¿dónde estás ahorita, en Los Ángeles o en México? En Los Ángeles ¡No mames! Pero qué, o sea, lo único que no pueden hacer es ir a restaurantes o cuál es el pedo ahí? Aquí no, no, se supone que lo ideal es mantenerte en tu casa y no ir a lugares públicos Puedes salir a la calle, yo salí pero nomás a recoger mi moto que tiene abandonada en un estacionamiento hace cuatro días y ya me da miedo, tengo que ir por ella Está bien, lo bueno es que te subiste un Uber que seguramente ni tiene tantas enfermedades porque ni se sube un chingo de gente diario ¡Qué bruto pocalicero! El fichis y la pavo ¿Qué pasó, pinche fichis? ¿Qué onda, eh? ¿Eso eres Scorpión? ¡A huevo! Estoy haciendo un video de pura pinche gente famosa hablando sobre el coronavirus ¿Está tu hermana? No está, no está ahorita Ah bueno, gracias bichis, bye A ver, este pendejo del ron tiene una perspectiva de la enfermedad muy cagada, güey A ver si nos dice, a ver si tiene los huevos de contestarnos y decirnos lo que opinan El ron de qué parió ¿Qué pasó, pinche greñudo oaxaqueño de mierda? ¿Qué pendejo que eres tonta chingando aquí la madre? Lo que quiso decir, para los que no son de Oaxaca, lo que quiso decir ron es sola ¿Qué estás tragando aparte de mi miembro? El picadillo oaxaqueño ¡Ah, qué chingo, cabrón! ¿Qué pasó, pinche bindi, el de mierda? ¿Qué pasó, mierda? Me imagino que estás grabando algo desde tu casa porque eres muy responsable Ah, por eso, por eso te peinaste, ¿no? Dijiste, ahorita que hay video, me voy a peinar antes de contestarle, ¿no? Me peiné, me peiné tantito, güey, mira ¿Dónde estás tú? ¿Estás en tu casa o estás echando desmadre en otra parte? No, estoy en mi casa, estoy aquí guardado, hermano, estoy guardado, viendo cómo genero contenido para la gente, aquí adentro Fíjate, mira, qué suerte yo estoy generándolo para la pinche gente que me está viendo en este momento Este, y puede ir a tu video de cómo te enfermaste de coronavirus porque se te ve la cara así toda culera ¿Por qué lo dices? ¿Qué pasó, rayito? ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Unos tres por rayito que está detrás de esa nariz Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás, cabrón? ¿Qué pedo? ¿Por qué estás en paños menores? Pues estoy sobreviviendo al coronavirus aquí en una playa ¿Estás en una playa? ¿De qué país? De Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca Ah, del país de Oaxaca, muy famoso país ese Ciudad de Oaxaca, puerto escondido, exactamente Oye, ¿es cierto que en el calor no pega el coronavirus? Pues eso dice la información, entonces pues yo me acato a esa información y me alejo y me voy al sol Además me gusta la playa ¿Y estás saliendo a la ciudad o te estás quedando ahí en tu casa? No, estoy en casa de un amigo que tiene su casa en la carretera de Puerto Escondido Y pues estamos en su casa y él pues manda a comprar cosas con, tiene dos personas que le ayudan porque es un mini hotel Entonces esas personas van y compran toda la comida y aquí estamos con él, es como un tío para mí Ok, entonces, ¿pero eso significa que estás ahí por huevón o porque dijiste ya no quiero salir para que no me pegue ninguna enfermedad? No, no por huevón, estoy aquí porque no hay otro lugar a donde ir, podría estar en mi casa o podría estar aquí, prefiero estar aquí Sin salir, sin nada, estar en la playa, está más tranquilo y más relajante, el único problema es el internet Sí, ya me di cuenta Vamos a marcarle a otro que está en Los Ángeles, al pinche Jaimico, que también dice que está en la cuarentena Y chumar, wey, así, echando desmadre con sus amigos, cabrón, así, como aves, ni está tan malo, les vale madre ¿Qué pasó, pinche Jaimia, que a mí es la cagada? Puta madre, puta madre, ¿quién te dio mi teléfono? ¿Qué pasó, cabrón? ¿Cómo van las canas? ¿Quién eres? ¿Tu dios? ¿Eres él o eres un impostor con su máscara? El dios del internet, el número uno, el número, wey, mira, te enseño mi peluche en el estuche, mi identificador de llamadas Ah, huevo, tú también tienes, wey, ¿qué pasó, pinche, Camil? A tus órdenes siempre, los del tutu O sea, ¿estás en cuarentena voluntaria o involuntaria? Estoy totalmente involuntario, wey, pues como que voluntaria O sea, estamos, no, fíjate que me estoy yendo ahorita a llevar a mi hija a su práctica de softball y salimos de vez en cuando para tomar aire, wey, porque si no tomas aire, pues qué onda O sea, en Los Ángeles no es de a huevo estar encerrado en tu casa tampoco O sea, sí, no hay un toque de queda o un curfew, por así decirlo, pero como en San Francisco, por ejemplo pero pues todo el mundo estamos practicando el self, la cuarentena, la autocuarentena y no sales y están cerrados gimnasios, están cerrados restaurantes, están cerrados, hoy en la mañana cerraron el café Alfred Starbucks está solamente, no hay mesas ni nada, solo puedes entrar por tu bebida y salirte, o sea, ya sabes Y también está cerrado las llaves del agua del baño, ¿por qué no te bañas? No, esa es una, esa es una, esa es una decisión personal Ah, bueno ¿Alguna recomendación para la gente en épocas de cuarentena? Que hagan ejercicio en sus casas Ah, eso qué, wey, todo el mundo le sirvió a lo deportista, wey Claro Oye Que pasen a sus perritos ¿Tú sí, tú sí estás de acuerdo con la cuarentena en México o en él? Totalmente, totalmente Ah, que sí, wey El único que no es nuestro presidente Vamos porque te agarramos de tu casa, culero No he salido, wey Lleva un poquito más tu tiempo, se ve que estás bien ocupado Que te vea bonito ¿Alguna, alguna rutina? ¿Bert construye? ¿Podrán hacerlo? ¿Qué? ¿Bert construye? ¿Podrán hacerlo? ¡Sí, podremos! ¿Qué te entretienes en tu cuarentena? Te he visto muy activo en las redes sociales Eh, pues es que con el aburrimiento tienes que hacer algo, ¿no? He estado jugando ahí Ahora que está de moda el TikTok, he estado jugando con mis hijas un poco Uy, ya eres TikTok Sí, wey, debería ser prohibido para los mayores de 30, ¿verdad? Pues sí, cabrón, te ves ridículo, ya, retírate Yo pensé que me veía ridículo, pero ya, después de seguir en Erika, wey, Phil, ya, Alexis, ya, ya, me tranquilizo Oye Eh Me gustas ¿Qué? Ah Ah ¿Neta? Nah Ah Te amo Ah, cabrón ¿Qué traes puesto? Eh, una sudadera y un short, que no te quiero enseñar ¿Por qué no, pincha aburrida? Porque está muy cortito y así como eres Yo, mira, yo te enseño, mira, te enseño el paquetón loco y todo, y ve, no me dio pena No, mi short está muy cortito, como para que el dios del internet lo vea ¿Quieren ver chocitos de nácapos? Sí Ni pedo, wey, la gente quiere ver tus chocitos No lo dije yo Lo siento, lo siento No, no, ya no son mamones Ya no son mamones Ya no son mamones, ya, ya no son mamones Por ahí me dijeron que tú tienes una perspectiva Acerca de la enfermedad Acerca de que si te puede dar o no te puede dar Te vale madre, no te importa, si te importa ¿Qué pedo? ¿Lo vas a decir o te faltan huevos? No, creo que a todos O sea, creo que no es un cotorreo evitable O sea, realmente es un cotorreo de Tomar turnos para que no todos vayan en vergas Entonces Pues creo que realmente depende de cada quien Si quiere que le dé ahorita o más adelante O sea, tú dices que te va a dar, de que te va a dar, te va a dar Yo creo que De que te va a dar, nada más puede que te toque leve O puede que te toque dense Ok, y a ti te toque ¿A ti cómo te gusta que te toquen? Ah, chingada madre ¿Quieren ver un escote? ¡Eh! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¿Qué pasó, mi señalora? No, Dios mío, amor, mía Te dio un orgasmo en chinga al verme, ¿verdad? No, serás cabrón que no te voy a oír A ver, espérame ¿Dónde estás? ¿Por qué no avisas, hombre? Esperándote aquí ¿Qué, qué? Esperándote aquí, mira Oye, me plantas ya por irte de gabacho, no seas cabrón Pues tú que hagas picha indocumentada Pero horrible Oye, a ti sí te vale pito la cuarentena, ¿verdad? Güey, pues ve Me vale mega verga Te voy a enseñar dónde estoy comiendo Por eso no te contestaba Ajá Te voy a traer las pizzas, güey Te voy a traer aquí Aquí venían mis papás cuando eran novios Sí, sí me vale Si quieres, puto ¿Qué pasó, pinche de polo, estoy ahí? ¿Tú eres el otro pendejo? Señora, ¿sabe quién es este, güey? ¿No? ¿Un pendejo? ¿Sabe quién soy yo? ¿Quién? ¿Qué haces, pendeja? ¿Cómo estás, cabrón? Bien, aquí Aquí con mi popi ¿Cuál de todas? ¡Ah, no te creas! Gente que está en cuarentena No se desespere Si van a pedir comida a domicilio La vuelta en las manos antes y después de recibirlo Y vean mucho, mucho YouTube Eso, me da gusto ¿Vas a sacar nuevo video de Narcampos? Si, estoy haciendo videos Con mis gatos, que son mi única compañía en este momento Que triste ¿Y si te metiste a cuarentena Voluntaria o coincidió que estás en tu casa Echando hueva? Un poquito de las dos, la verdad no tengo nada que hacer De todos modos, ni salgo Si, ni salía Tenía así ya un mes ¿Y Pau está en calzones o qué? Está en calzones ¿Pau estás en calzones? A ver, ahí viene Ven Pau A ver, a ver Ahí viene, ahí viene ¿Dónde está la Pau? No está en calzones, pero siempre está en escote ¿Cómo está el matrimonio Del tutú más famoso del mundo? Ay, me gustó eso Todo cool, todo chido Muy felices Oigan, ustedes que son doctores ¿Qué tanto es mamada? ¿Y qué tanto es cierto esto de la coronavirus? Mira, la neta a mí ya se me olvidó todo lo de medicina Sé recetar para cetapoles Pichita, el culero que tiene Chico, en acción Ya apaga el internet, pichis Ya sé, pero sí está chafa el internet La neta Nos cambiamos apenas Pero es el más chafa que hay Entonces, estabas diciendo ¿Qué opinas del coronavirus? ¿Qué opinan? O sea, hay que hacer caso Hay que quedarse lo más guardito posible Lavarse el chido de las manos No andar ahí agarrando gente Hacer lo que te dicen Pero lo básico No tampoco andar ahí Enloqueciendo y así O sea, de comprar eso De compras de pánico, ¿no? No No, compras de pánico, no Yo creo que hay que guardar las medidas preventivas Porque a lo mejor Y nosotros los jóvenes No nos enfermamos Pero sí podemos enfermar A nuestros abuelitos Y a gente que está en un no deprimido Pero, ¿y compras de pánico? No Pero sí tener tú guardadito Para dos semanitas Entonces, lo vas a usar Pero no exagerar Claro Comprar cosas que no se van a echar a perder, ¿no? De todos modos las vas a usar Sí, sí, sí Oiga, doctora Pau ¿Qué quiso decir con eso de inmunodepresivas Para los que no fueron a la secundaria Ni a la prepa Ni a la universidad como usted? Pues que tengan bajas las defensas Por alguna enfermedad Ya sea, pues VIH Entre otras Alcoholismo Uy, ya valió madre el exastrecho ¿Ya no andas con Mauricio Mancera o qué? De repente me dan mis chupeteaditas de pinga Déjame decirles que Juca es medio hipocondriaco Y empezó a chillar en un grupo Ay, se me hace que yo tengo coronavirus Y es un pinche chillón de mierda ¿Tienes o no tienes? Te voy a decir algo, güey Te voy a decir algo La semana pasada Que todavía no estaba tan grave O sea, como justo antes de que explotara Cuando estaba empezando a explotar La neta, sí me sentía un poquito mal de la cabeza Y tenía medio que tos Cabrón, me empecé a preocupar Me empecé a preocupar chingón, güey Pero afortunadamente nada Yo te iba a decir Que después de haber echado a perder el cine mexicano Ahora echas a perder el TikTok Tan bonito que era Cuared y Cabo En fin, nada más Ya fui a hacer mis compras de pánico ¿A qué compraste? Ahí te va Vodka ¿Qué, qué, 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 qué? Tequila, perra ¿Qué más te ocupas? ¿El whisky? Whisky A huevo A huevo O sea, tú eres de cuarentena Pero como de borrachito, de burón, ¿no? A huevo Está bien Aparte, pues para matar esta madre O sea, te echas un trago Y para matar el virus Todo lo que da Si te echas alcohol en las manos ¿Por qué no te lo vas a aventar adentro del cuerpo, no? Exactamente Oye, ¿qué recomendación tienes para la gente Que está en el pinche cuarentena? Que no salgan de sus casas Que tenemos que colaborar todos La única forma de que no se expanda es Pues no dándole chance, ¿no? Y la única forma de dar chance es no juntándonos, ni modo Un ratito guardados, unos 15 días Está bien, bueno Gracias por tus recomendaciones, biche de Jesucristo Este, me saludas a la Carolina ¿No está por ahí en Chorchitos o algo así? Está, está en la cocina Pero si quieres ahorita te parca uno de ahí Para que te la cubren ¿A poco no cagas junto a ella? De él, no Vengo, leo el periódico, tomo un café Y cago solito Está bien, güey Cuídate, pichos, carito Nos vemos No le contesto a nadie No, no es por ser tú, cabrón ¡A huevo! La neta, a mí se me dio un chingo de pánico Y compré un putero de condones Este, pues para lo que se ofrezca al diario, ¿no? Este, porque eso sí Tengo ahí mi guardadita también Pero, ¿ustedes qué recomiendan? Ver muchas películas Estar ahí con la parejita O como tú Date No, pero saquen yo, no, no O sea Yo digo que te aguantes ahorita No, pero estas ya las tengo guardadas Ya están desinfectadas y todo Ah, bueno, así, sí Ya las puse en cuarentena previamente Sí, y aparte ni las voy a tocar con las manos Nada más así Oye, ¿no está por ahí tu amiga esa de los tatuajes? La que andan luego de calzones Está puro Puta, qué asco Puro pinche gordo Asqueroso, no mames Ah, y la güera esa ¿Qué recomiendas para la gente que está en cuarentena? ¿Qué recomiendo para la gente que está en cuarentena? Esa es buena pregunta Tener mucho abasto de palomitas Palomitas ¿Por qué? Porque la gente no considera comprar palomitas Y es un snack saludable y delicioso Tener buena lista de películas Tener una buena tanda de videojuegos Y pues nada Seguir a sus creadores favoritos Porque me imagino que muchos van a estar subiendo Un chingo de cosas ahorita, güey No es tu caso, ¿verdad? Yo sí estoy subiendo diario Pero... ¡Ay, cálmate, pinche video diario! ¡Pinche! Me voy de internet Me voy del tutube Y después regreso para dar lástimas A ver, a ver Yo fui muy claro en mi video Pero ya vi que tú eres como esos idiotas Que no saben ni escuchar Generalmente los idiotas no leen Pero tampoco escuchan algunos Puta madre ¿Qué es eso? ¿De casualidad tu novia no está en bikini por ahí? Digo, este... Disponible por ahí En bikini no está Pero mira ¿Te vas? Mira Grecia Que sí salió La escorpión, mira ¡Hola! ¿Cómo estás? Mira, sí está en bikini Lástima que se pixele esta chingadera Pero ahí te sigo en Instagram No hay pedo Oye, aprovecha tu video Para decirle a la gente de México Que sí se cuide Como que se lo están tomando Muy a la litera Y ya van Ya van tres mil muertos Nomás en Italia Así que Hay que cuidarse ¿Ustedes cómo ven Los que están allá en Los Ángeles ¿Cómo ven a la gente de México? ¿Cómo que sí nos vale pito o qué? Pues no nomás los de Los Ángeles O sea, el mundo entero Sí está volteando a ver a México Así como que Como que no se lo están tomando tan en serio ¿No? O sea, yo creo que sí Debieron haber cancelado el Vive Latino Todos los espectáculos en vivo Por lo menos estas dos semanas Y luego voy a ver qué pasa ¿Y qué tal si nuestros gobernantes Saben algo que los demás no sepan Y de repente ¡Pum! ¿Quién es el pendejo? ¡Pum! Tiene razón Oye, ¿todavía andas con la güera esa? Todavía Todavía me la ando dando ¿No tiene una hermana o algo así? ¿Eh? ¿No tiene una hermana que me presente? Sí, pero ya está cancelada No seas pusiladio ¿Por qué me lo dices en secreto, güey? ¡Me ponen en madre, pendejo! No sé por qué ¿Tú qué opinas acerca de la cuarentena? ¿Está bien que se haga Onel? ¿O te va de madres? ¿O qué? Pues yo digo que Como te sientas Y que todo Nada más que te cuides Y ya, ¿no? ¿Qué opinas tú? O sea, yo estoy desesperado Porque yo quiero trabajar Todo se está tratando Pero bueno ¿Pero tú te estás guardando en tu casa? ¿O en él? No, sí La mayoría del tiempo sí Pero tengo algunas cosas que hacerlas Aguita, entana O sea, antes de que ya Dejen que hacerse todo Oye, yo pensé que ibas por la calle En bikini y así No, mi amor Ahorita no ¿Por qué no? Porque te encelas No, pues sí Pero yo Te hablo Y ni me enseñas Ni media piel ¿Qué voy a hacer En mis noches así Encerrado aquí En mis 40 días? Pues ya no Ínte al gabacho Para empezar Cuarentena Tú y yo Piénsalo Ya estoy lista A huevo Vete para acá mamacita Ahí te mando el Uber ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Mira, ve Todo esto podría ser tuyo ¿Qué le recomiendas a la gente Que haga cuarentena o en él? Sí, a huevo Que se quede en su casa No saludo No ande agarrando cosas Que no debe Porque acuérdense Que el fierro Es donde queda más el virus En el fierro Uy, pues entonces Ya a tu prima Ya le pegué todo Pues yo le podría seguir Pero ya me dio hueva Entonces Este El punto El punto ya está Pues establecido Ahí está Lo que están haciendo Los pinches Disquefamosos En sus ratos Libros En sus casas Sigan haciendo su pinche debate Acerca de ¿El coronavirus es real O son los papás? ¿Qué opinan? Sí, 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 es de neta ¿El coronavirus existe O son los papás? ¿Quién sabe? Sí, no, sí Pues bueno Les deseo que Se lo lleve a la chingada Y que Y que Y que ya El tiempo va a decir Que ¿Quién es el más chingón? Si esto es parte De un pinche plan macabro Para colapsar la economía Saludos A los 24 pesos Y no mames Yo lo perdije Yo lo perdije ¿Quieren recordar? Sí Chequé Yo se los dije Íbamos a llegar a 20 baros Ya se pinche valió madre Ahora ya vamos por los 30 baros ¡A huevo! Sí Próximamente el dólar Va a llegar a 30 baros ¿Qué hubo de pendejos? ¿Eh? Ahí está De nada pinche Nostradamus Es un pendejo cabrón A huevo Pinche escorpión dorado Forever Si quieren Si quieren Luego les hago más pronósticos Y los del vive latino Se convierten en mutantes Pero evolucionan Les sale un pinche brazo aquí ¡Saludos culeros peluchos del estuche! Sígueme en las redes sociales Y me llaman chuncada culero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!